La versión 2013 del Festival Vida Dichati, por supuesto que empezaron las campañas de las redes sociales en su contra, que no podía ser, se suman los trascendidos que Esteban Morales habría dejado embarazada a su ex novia en Argentina, pudimos comprobar que lamentablemente fue Rocío Marín la que reportó todo esto, y la información, los detalles de eso, y además la razón por la que la Pamela Díaz deja la radio candela, está aquí en el siguiente informe en primer plano. El escándalo de la semana El escándalo de la semana Negra, ¿cómo estás? Estoy preocupada. ¿Qué pasó? ¿Estás hablando del mal momento de Pamela Díaz? Los jefes finalmente deciden no trabajar con ella, lo que yo entiendo, porque es un rostro un tanto problemático. Es un poco de mal gusto pelar a la gente que va a un matrimonio. Es que la Pamela Díaz, tampoco se mira a ella mucho al espejo, ella andaba parecida a un transformista. Efectivamente puede seguir existiendo una relación entre Victoria y Bambán. Ella sigue convencida que todo esto es una cruel mentira. ¿Sabe qué? Me contaron algo súper triste. Dicen que Pamela Díaz lo está pasando medio malito, como que le llueve sobre mojado. Figúrese, primero se fue del matinal, después se fue de la radio candela. Por otro lado, se dice que su novio habría dejado embarazada a su ex. Además, por andar pelando la vestimenta de Claudia, conserva en el matrimonio de Fabricio. Nuestro Jordi dijo que parecía transformista con el maquillaje. Y para rematar y ponerle el broche de oro, circuló una campaña en Twitter en su contra, con el fin de que no animó al festival de Di Chato. ¿Qué me dice? Yo le encuentro mala onda. Hasta para la más fiera de todos, ella también tiene su corazoncito. Di Chato es un lugar precioso. Merece un festival con un animador a la altura de su gente. No a Pamela Díaz en Di Chato. No a Pamela Díaz en Di Chato. Imposible que una persona que hace bullying sea animadora de un evento como ese. Es una vergüenza para Mega. ¿Se acuerda cuando todos culpaban a Pamela Díaz de ser bullying en careja perfecta? Bueno, parece que ahora la cosa se dio vuelta. Sí, justicia divina dicen algunos y venganza dicen otros. El punto es que la campaña antipamelista que circula en las redes sociales cada vez tiene más seguidores. No a Pamela Díaz en Di Chato. La opinión del pueblo no les importa. La opinión del pueblo no les importa. No a Pamela Díaz en Di Chato. La opinión del pueblo no les importa. No a Pamela Díaz en Di Chato. Gracias.